Pase aquí, líder. Adelante. Adelante, líder. Es afirmativo, repito. Tengo contacto visual afirmativo con el objeto más o menos 2.000 pies, latitud norte. Líder, afirmativo. Lo tenemos en el radar. Se está moviendo a gran velocidad y está aumentando su perímetro constantemente. Líder, mantenga curso velocidad actual. Pase, estoy recibiendo una señal. Repito, este objeto me está enviando una señal. ¿Qué dice? No sé exactamente qué dice porque está en un dialecto muy antiguo, pero... Utilice un decodificador a bordo. Negativo. El decodificador mal funciona. Me está dando mensajes sin sentido. ¿Qué estás diciendo? De lo que puedo entender, alguien o algo me está dando una bienvenida a un lugar llamado La Cripta. Líder, abandona la visión inmediatamente. Regrese a base. Es una orden. Estoy recibiendo fallas en el sistema insulino. Líder, abandona inmediatamente. No, no puedo. Quizás los controles corresponden. No se hagan a paso. Dúdenme, por favor. Líder. ¿Ustedes quieren la Cripta número 3? ¿Ustedes quieren la Cripta número 3? El Chombo presenta Los Cuentos, Los Cuentos de la Cripta, por parte 3. El Chombo presenta Los Cuentos de la Cripta, por parte 3 de la Cripta número 3, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta. El Chombo presenta Los Cuentos de la Cripta número 3, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta número 3, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta número 3. El Chombo presenta Los Cuentos de la Cripta número 3, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta número 3, por parte 3 de los Cuentos de la Cripta número 3. ¡A cómo lo mueven ellas! ¿Sólo a servir más de ellas? Los hombres las porque crean, para ver cómo se la menean. Que todos están en la pista, extrañando, esperando, y ya llego. Ha llegado la Cripta, es lo que esperaba todo el mundo. Todos están en la pista, extrañando, esperando, y ya llego. Ha llegado la Cripta, es lo que esperaba todo el mundo. Panamá, Colombia, Venezuela, Honduras Mira las mujeres son de hermita sabrosura La calor se siente, todo está en ambiente Rima de carnaval, mujeres calientes Mira ahora mismo todo está excelente Aldo Run nuevamente, mi sim Aldo Run nuevamente, mi sim Suban las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la clica para poner esto en algo Suban las manos bien alto Quiero ver a todos saltando Ha regresado la clica para poner esto en algo A como lo mueven ellas Y solo a servir más de ellas Los hombres en la fuente crean Para ver como se la menean Menos a rios, menos a riba Con el Showmina Cripta a la chica le gusta la piña, a la chica le gusta la piña, a la chica le gusta la piña, La piña pela, la piña pela, la piña pela, la piña pela, a la chica le gusta la piña pela, porque yo tengo la bolita que me sube y me baja, ay, 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 que me sube y me Que me guiaría a su piña en la noche Si yo no se la me se forma el estrelote Que era su piña en la mañana su piña en la tarde Su piña migaría a su piña en la noche Si yo no se la me se forma el estrelote Cómo le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica Como le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña a la chica A la chica le gusta la piña pelada Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Porque yo tengo la bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Para esa vaina ahí se va a formar desorden Se mueve de alante Curebra, me gusta como lo hace Curebra Se mueve de alante Culebra, eh, eh, ya tú sabes como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Ahora sí, ¿qué van a hablar? Quiero que sepan no me importa caras Por eso no me gusta la bonita A la hora de la acción no están en nada Yo me quedo con la fea y no me digan nada Eh, eh, ya tú sabes como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Cuando bailamos me siento en ambiente Con su movimiento ya me pone caliente Quiero saber que tienen la cintura Pero te lo juro que es tremenda esa basura Si así como ella baila cocina también Me como su comida y repito otra vez Si es un poco fea nada tiene que ver Porque su comida me la voy a comer Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Hay una chica que me gusta como lo hace Como culebra Ella es bien fea pero se mueve de alante Como culebra Ya tú sabes 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 como culebra Para esa vaina Y se va a formar desorden Se mueve de alante Culebra Me gusta como lo hace Culebra Se mueve de alante Culebra Ya tú sabes como culebra Si tu madre llegara a preguntarte Y a ti como te ha ido Respóndele bien mamá Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte Tú dile que bien mamá Y como estás Bien mamá Tú como te sientes Bien mamá Tú como te encuentras Bien mamá Y como te va Bien mamá El piste en la cripta Si cante y le prego una pelatutia a toda hora Déjenme los mensajes en mi radio Motorola Si no estoy ahí siempre estará mi operadora Me gusta Yulisa, me gusta Madonna Me gusta la champaña y me gustas León, el rey de la selva 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 Combo Si tu madre llegara a preguntarte Y a ti como te ha ido Respóndele bien mamá Audaz Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte Tú dile que bien mamá Si tú estás buena Soy masoquista Trótame como quieras Manténme la lista Brinco y salto Siempre en la cripta Me gustan las mujeres con su cuerpo de artista Si ella me ignora Me siento desgraciado Yo la tiro al aire como si fuera un dao Si no es suficiente Pues la del pollo asado Es original Bye, 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 bye Si tu madre llegara a preguntarte Y a ti como te ha ido Respóndele bien mamá Audaz Porque es bueno que ella sepa de tu vida Cada vez que te pregunte Tú dile que bien mamá ¡Chombo! Hello, old boy Pelo, pelo Uy, uy Pelo, pelo Rangan a pelo Pelo, pelo Uy, uy Pelo, pelo I don't know ¿Qué tiene esa chica que me tiene crazy loco? ¿Qué tiene esa chica que me tiene? Dime chombo ¿Qué tiene esa chica que me tiene crazy loco? ¿Qué tiene esa chica que me tiene? ¿Sera su boca? No es su boca ¿Sera su cuerpo? No es su cuerpo ¿Sera su ropa? No es su ropa ¿Sera su pelo? Sí Su pelo Pelo ¡Pelo! 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 ¡Ay! Rangan a pelo, ven y pelo Me gusta huevos tolerados y no los de melo Mujeres son calientes y otras frías como hielo Unas son como un ángel caída del cielo Me gusta el pelo, pelo Me gusta ver tu pelo porque tiene poco pelo Yo quiero comentar mi deseo en el suelo Será su boca Será su cuerpo Será su ropa Será su pelo Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene Tiene un bonito pelo y una bonita pincha Cada vez que se la pone el chichón se le hincha Si te den pelucar a la madrastra a la lincha Si acaso no te gusta, está con discípulos Métete el dedo en el ojo derecho Trépate arriba, arriba de un techo Y tírate corto para el pisito del pecho Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene Dime chombo Que tiene esa chica que me tiene crazy loco Que tiene esa chica que me tiene Lo quito ¿Será su boca? Será su cuerpo Será su ropa Será su pelo Si, su pelo Fuck that rat chambo F**k y don pelo pelo F**k y don F**k y don F**k y don rat chambo F**k y don pelo pelo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 Lo que se proponen no pueden acabar este año Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Muerte, muerte es lo que van a conseguir Muerte, muerte Ahora si van a sentir Muerte, muerte es lo que van a conseguir Muerte, muerte Ahora si van a sentir Muerte, muerte Grinda Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Todavía se ponen en esas cosas Actan como mujeres cuando están celosa Díganme si lo sobran, regalarle rosa Controlen esta rabia, venenosa Morirán como el pescado por la boca Coloso o abierto, lleno de mosca Coloso o abierto y yo Mis señas no saben qué hacer para molestar En cada producción los mismos suelen cantar Si su mente se temo, yo le puedo ayudar Cuadernos llenos de lírica, les puedo regalar Para que algún día se puedan superar Para que algún día se puedan Mis enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar Enemigos que no hay rabia empiezan a cantar Porque lo que se proponen no pueden acabar este año Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán, morirán Morirán, morirán Morirán, morirán Mamá, mamá ¿Qué tiene mamá? Que todo el mundo lo ama Mamá, mamá ¿Qué tiene mamá? Mamá, mamá Y se quemaba todo el mundo ayudado Que por el barrio siempre se ha preocupado Es por eso que todo el mundo ha mamado Dicen que mao a todo el mundo ayudado Que por el barrio siempre se ha preocupado Es por eso que todo el mundo ha mamado La vecina del frente ha mamado El borracho en la esquina ha mamado El policía del barrio ha mamado Hasta el presidente ha mamado Mano puede ver a nadie en problema De una vez resuelve ese dilema De una viejita con su bolsa llena Bueno una vez se la lleva Mano puede ver a nadie en problema De una vez resuelve ese dilema De una viejita con su bolsa llena Bueno una vez se la lleva Por eso rey la mamado Por eso rey la mamado Por eso rey la mamado Por eso tu vas mamado Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Todo el mundo ha mamado Todo el mundo ha mamado Y se formó la locura Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Yo pulpo bailé y la conocí Y cuando la miré se que gustó para mi Esa chica me dije te quiero para mi Así que me acerqué Me dio tengo sed Nos fuimos a aceptar una botella compré La tía mami que linda estas Hace rato que te miras y tu me miras Pa' atrás le preguntas si tienes novia Me dio a más Cambiando este tema Nos fuimos a bailar Todo iba bien y ella se meñaba Si tienes algo raro miren a ella yo notaba Tenía algo extraño como que brillaba Donde ella se paraba todo se apagaba Y yo me la acerté y no se molestó Y yo me la pegué y ella se pegó Y yo me sonreí y ella me sonrió Y luego me miró y entonces me tocó Y ¡BAM! La corriente me pasó Me pasa la corriente Me pasa la corriente Me pasa la corriente Cuando yo la toco a mí me pasa la corriente Yo te digo Yo te digo Alza en la mano Cocra ya sin palango Alza en la mano 09 La crita viene duro Alza en la mano Cocra ya sin palango Alza en la mano co La scrita viene duro Yo me la acepté y no se molestó Y yo me la pegué y ella se pegó Y yo me sonreí y ella me sonrió y luego me miro y entonces me toco y BAM la corriente me paso me pasa la corriente me pasa la corriente me pasa la corriente cuando yo la toco a mi me pasa la corriente Choo, choo, brega brega, choo, choo, brega brega, choo, choo, brega brega, choo, brega brega, choo, 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 choo. Yes, my master. Trista a tres, bailar, little fast, come again, trista a tres, ya little fast, come again. Smercí, mando mostrando su gran amor. No, I know. No, I know. Si casi me abandono, he quedado solo y sin amor Si casi me abandono y lloro triste en esta canción Little Paz, ¿qué tú vas a hacer? Recupera tu gran amor Little Paz, ¿qué tú vas a hacer? Recupera tu gran amor Sé que yo daría la vida por ti, yo te amo Sé que yo daría la vida por ti, I got a mercy Sé que yo daría la vida por ti, yo te amo Sé que yo daría la vida por ti, I got a mercy Little Paz, ¿qué tú vas a hacer? Recupera tu gran amor Little Paz, ¿qué tú vas a hacer? Recupera tu gran amor Soy yo que quiero amar y tú sabes que lo digo en verdad Soy yo, te amo, lo digo en realidad Dame una oportunidad Dame una oportunidad I got a mercy Grita tres, baila Little Paz, como a quien Grita tres, ya Little Paz, como a quien Es mercy, mandamos dando su gran amor No, 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 no ¡Faz! ¿Para dónde? A más sale la gringa el conde ¡Faz! ¿Para dónde? A más sale la gringa el conde ¿Adónde? ¿A dónde? A más sale la gringa el conde Oh Mandona sabes que te va a chupa VoZ Esa es la hermana de mi amigo Menor que Bopi a La Casa Vampiro Tiene una pistola que en nosotros nos dispara un tiro Tiene una repetidora preparada, te digo Es la hermana de mi amigo, ella corte bopo y la casa vampiro Ella tiene una pistola que en los otros hicieron tiro Tiene una repetidora que para que yo te digo Se fue, pa' donde, a pasarle la brinca al conde Se fue, pa' donde, a pasarle la brinca al conde Llenando en automóvil, allá en patineta Por eso a cada guía le se le muerde La teca, a cada guía le es blanca El man es culo, por eso a cada guía le se le muerde Por eso a cada guía le se le muerde Oh mandona, sal que te va a chupar El conde, sal que te va a chupar Por donde, sal que te va a chupar El conde, oh mandona, sal que te va a chupar El Conde, sabe que te va a chupar ¿Por dónde? Sabe que te va a chupar El Conde, se fue ¿Para dónde? Vamos a salir a la gringa al Conde Se fue ¿Para dónde? Vamos a salir a la gringa al Conde Se fue ¿Para dónde? Vamos a salir a la gringa al Conde ¿A dónde? ¿A dónde? Vamos a salir a la gringa al Conde Cuidado que te muerde El diente lo clava Se clava los dientes No se van a escapar, están haciendo vainas Me la van a pagar, coge pa' tu casa Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas en tu cara te queman Fines de semana se ponen, van pa' la discoteca y acaban con los licores Están bebiendo peor que los hombres, y después de todo amanecen no se donde Yo no estoy diciendo que son todas, a bastantes chicas no les gusta esa moda Pero a la hora de la hora son que monas, ahora juega vivo y corre la bola Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas en tu cara te queman Chica controlando la avenida, dice que a muchas no le importa lo que digan Solo te dicen estoy gozando mi vida Si no te gusta agarra tu esquina Es el babachán improvisando, dice que mucha gente me estaba esperando Ahora dejo dicho, alto y claro, como decía mi pasero Lalo Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas en tu cara te queman Si ella te engaña, si ella te miente, por favor déjala Porque esa chica, espera Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas no lo piensan y te queman en tu cara Están haciendo vainas, mujeres en estos tiempos como los hombres se arrancan Están haciendo vainas, algunas en tu cara te queman Como se llama el primo de Tite, el primo de Tite se llama Tite ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso No me pregunten nada a mí Pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí No me pregunten nada a mí Pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso Y si quieren saber que lo hizo Te aseguro que yo no fui Si quieren saber que lo hizo Escuchen lo que vengo a decir No me pregunten nada a mí Pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí No me pregunten nada a mí Pregúntenle al FBI Porque él debe saber sobre la huella que está ahí ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo están buscando? Por los crímenes que él no ha hecho ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso ¿A qué te lo meten hoy? Preso, preso Bienvenidos a la sección de mix ¿Lergios? Son of a bitch 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 Son of a bitch